Su nombre procede del general Alfau, el militar que mandó las tropas españolas que entraron en Tetuán pacíficamente el 19 de febrero de 1913. Es una de las barriadas con más soleras de la ciudad. Más de seis décadas de existencia coronan esta zona con cinco bloques y 150 viviendas. Pero el paso del tiempo ya está pasando factura y las fachadas de los edificios son las más afectadas. Aquí ya hemos tenido algún problemilla, sobre todo aquel del cuarto de allá arriba se cayó aquí en el jardín. En este jardín suelen jugar niños y, bueno, la verdad que es un peligro. Ya tengo que necesitar esto un lavado de cara grande. Lo que pasa es que, bueno, sabemos también de las circunstancias de cómo están las cosas y no creo que sea una cosa fácil. Hace unos diez años que no se acomete una actuación de reforma en la zona y los vecinos muestran su preocupación por una de las escaleras de acceso al Alfau que puede afectar seriamente a uno de los bloques con los que colinda. Se están partiendo de la inclinación que está cogiendo la escalera. Por ahí, si lo veis, está totalmente levantado. Hubo ya un boquete aquí en medio de esta escalera, hubo ya que meterse ahí, que el agua tocó el edificio este de aquí y dejó todo lo de abajo sin nada y hubo que reforzarlo. Y ahora el peligro que tenemos es este bloque, que cada vez todo el agua se está viniendo por aquí abajo y esta escalera cualquier día se va a hundir. La antigüedad de la barriada va de la mano de las farolas que, si bien aún iluminan la zona, muestran los años que llevan colocadas en las fachadas. Son muy antiguas. El día que tuvimos la reunión con el presidente de la ciudad, se estuvo hablando también de este tema, que a ver si no las podían cambiar de algún sitio que las pudieran traer para acá. Pero bueno, funcionan, funcionan, pero que se notan en la fachada que son muy antiguas. La limpieza tampoco satisface a los vecinos que tienen que convivir con los actos incívicos de algunos ciudadanos que hacen sus necesidades en cualquier rincón de la barriada. Aunque los servicios de limpieza suelen ir a baldear la zona, consideran necesaria una actuación más continuada. Por ejemplo, el viernes pasado aquí se tiró una botella de cristales de ahí arriba y hasta el domingo al mediodía seguían los cristales aquí. Los niños juegan aquí al fútbol y bueno, que se ven muchas veces bastante suciedad y no vienen con bastante continuidad. No sabemos, oye, nosotros ya lo hemos dicho también muchísimas veces y hombre, supongo que ahora es lo que pueden, pero que nos gustaría que viniesen un poquito más. Es una queja generalizada entre los vecinos, que si bien consideran que la zona es tranquila, tienen claras sus peticiones respecto a las carencias en Alfau. Las papeleras, en primer lugar, luego el acceso a gente que tiene problemas de movilidad reducida, sobre todo, porque por ejemplo de aquí sí puedes acceder por arriba, pero por ejemplo para bajar hay unas escaleras que le cuesta subir hasta la gente que funciona bien, que no tiene ninguna afección. Y luego aparte, bueno, más control policial y si acaso por la gentuza de los fines de semana que se plantan por aquí, que es bastante, la verdad. Yo no porque quería ir a la policía ni mucho menos, porque tendrán su trabajo, pero vamos, que hace falta un poco más de control policial. Pero no todo son quejas. Los vecinos se jactan de tener unos jardines bien cuidados, donde antes solo había un terreno árido. Su mantenimiento constante es fundamental para conseguir que luzcan de esa manera. De ello se encarga Mustafat del Cáder. A las 8 de la mañana empiezo a limpiar. Cualquier cosa que encuentro por el jardín, pues tengo que quitarla y quitar unas ramas que no valen, que están secas, y limpiando y manteniendo la barriada. Hay muchas plantas, hay rosas, hay claveres, hay geraño, hay también nípero. La seguridad tampoco se encuentra entre sus demandas. Consideran que Alfau es una barriada donde los robos no son habituales. A ello contribuye la presencia policial que suele patrullar constantemente por la zona. Las barandillas en los portones también es otro de los avances, muy necesarios al permitir a las personas mayores o con movilidad reducida su acceso con facilidad a sus viviendas. La barriada ha mejorado con los años y algunos vecinos han colaborado activamente para que esto sea una realidad. Joaquina García ha sido una de las personas que han quedado en la memoria de todos por el trabajo que dedicó al barrio. Su recuerdo siempre permanecerá junto a Hipólito Sousa, el primer presidente de la Asociación de Vecinos. Al fallecer decidimos ponerla ahí al lado de la otra placa de Hipólito, que fue uno de los fundadores de lo que es esta barriada. Y bueno, sobre todo un agradecimiento a ella, porque era una señora muy alegre, muy hecha para el cachondeo, donde nos hacía reír muchísimo y la verdad que trajimos a los hijos y le hicimos este pequeño homenaje. Joaquina, eso ha sido lo mejor de toda la barriada. Me emociono y todo porque me da lástima, porque era amiga, era compañera, venía a todos lados conmigo. Yo he dicho Joaquina y todavía no había hablado cuando ya estaba Joaquina encima mía. Así la recuerda Carmen, actual vicepresidenta de la Asociación de Vecinos, pero que en la década de los 60 presidió la entidad. Es una época que rememora con mucho cariño. Muy buena, estupenda, maravillosa, porque estaba al descansar de Hipólito y yo estaba en la asociación y ya te digo, era la barriada la mejor de Ceuta, porque eso ha sido siempre, mira, siempre ha sido la barriada mejor, porque hemos hecho Cruz de Mayo, hemos hecho los carnavales, en los nacimientos vivientes, han venido aquí todas las autoridades, ya te digo, dábamos de comer, hacíamos las paellas, de todo. Sin embargo, Alfau sigue luchando por mantener vivas las tradiciones locales y así cada año celebran fiestas de Navidad y Reyes, carnavales, torneos de interbarriadas en los que organizan partidos de fútbol para los más pequeños o fiestas para mayores. Aunque la participación ciudadana ha descendido con el tiempo, la asociación no quiere dejar atrás la celebración de todos estos actos. Arriba tenemos los trofeos de los campeonatos de interbarriadas que se hacen, donde participan los chavales y luego cuando acaba el campeonato se les da una pequeña merienda a los chiquillos y luego, bueno, fotos, nuestras fotos de cruces de mayo que se han estado haciendo, cosas de la Federación de Vecinos, de las Calanifi, de premios de los árboles de Navidad, de los melenes y más o menos un poco, pues aquí todo recopilado más o menos y recogidito aquí como podemos. Alfau cuenta entre sus paredes con el nombre de tres ilustres ceutíes. Una de ellas es la doctora Antonia Castillo, la primera mujer colegiada en Ceuta que se implicó con los más necesitados, ofreciendo charlas a los obreros y a sus esposas sobre el seguro de maternidad. Manuel Morales Parra nació en Granada, pero pasó su infancia en la calle Velarde. Ejerció como profesor de matemáticas y posteriormente entró a formar parte del Colegio de la Inmaculada. Se implicó activamente en el deporte local y en sociedades como el Centro de Hijos de Ceuta. Fue escudo de oro de la ciudad. José Pulido Domínguez nació en Manilva y llegó a Ceuta siendo muy niño. Estudió magisterio y posteriormente derecho, tras lo cual se hizo procurador de tribunales, llegando a fundar el Colegio de Procuradores del que fue decano. Se presentó a las elecciones en 1983 por el PSOE y recibió el escudo de oro de la ciudad y la medalla de la autonomía. Es una barriada tranquila donde se vive de forma muy relajada. Es lo que dicen los nuevos vecinos y también aquellos que llevan toda su vida en este pequeño barrio. Gracias. 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 Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.